Buenos días florecillas, ¿cómo estáis? Estoy encantada de que estéis por aquí en una sesión de dibujo, una sesión de bocetos que voy a estar haciendo en esta tarde. Estoy presentándoos los materiales que pretendo utilizar, aunque luego finalmente ya veréis que solo voy a utilizar dos de ellos. Estos en concreto son unipin, de todas formas os dejo todos estos materiales en la cajita abajo para que sepáis cuáles son y todo. Voy a estar utilizando un unipin 0.3 y el 1.2. Luego también tengo por aquí los típicos PILOC GTEC C4. Este que estáis viendo es en negro y hace no mucho compré este que es como en un color así tierra, un color marrón y al final veréis que es el que voy a estar utilizando junto con este ECO LINE que es en un tono 202 que tiene una punta bastante bastante gordita pero me gusta mucho el tono. Había otro tono de amarillo que me gustaba más pero elegí este así que bueno bien está. Voy a estar utilizando las propuestas que os dejé abajo en mi newsletter por si no lo sabéis tengo una nueva newsletter que voy a estar subiendo y compartiendo todos los meses con la gente que se suscriba. Os dejo bueno por ahí la información abajo también en la cajita y mirad os dejé como link uno de estos tweets en los que vienen como un montón de ejemplos o un montón de propuestas de días importantes de junio así que como tampoco tenía como mucha idea ni tenía como nada más allá pensado me pareció buena idea coger esta lista y empezar a dibujar sí que es cierto que hace un ratito porque esto ha sido casi en el mismo día os pregunté a través de instagram os dejo también por aquí mi red social alguna propuesta o alguna cosa que quisierais que dibujara en este vídeo y pues nada aquí lo tenéis ya lo iréis viendo después ahora mismo el primer día que estábamos dibujando es el día del huevo el egg day o sea me hace tantísima gracia de verdad que existan días de esta manera como que no te esperas es que al final cada cosa prácticamente cada cosa que existe en el planeta tiene su día y eso que el año sólo tiene 365 días pero bueno el día del huevo me ha parecido una cosa como muy muy divertida de dibujar así que me imaginado como serían los dos estadios así que puede tener el huevo así con su cascara celebrando y luego el otro huevo que ya está como abierto y está más así como expandido con su yemita afuera y que a lo mejor no lo está pasando también pero bueno el siguiente día que me ha hecho muchísimo muchísima gracia es el día de abrazar a tu gato yo sabéis que el gato como mío como propio no tengo a veces tengo gatos de acogida y me parece algo mega mega divertido porque sí que es verdad que los gatos por lo general ellas tengo más tiempo contigo o menos no son súper fans de que les andes cogiendo de que les andes achuchando es que les andes así abrazando dándoles como demasiada demasiada atención de ese tipo como tan cercana así que este tipo de postura y todo me parecía muy muy divertido al final esto es un tipo de de trabajo bueno de trabajo no es un tipo de ejercicio que también eso vale para soltar la mano vale estar para estar imaginando el cómo podíamos hacer cómo podíamos elaborar la idea sí que es cierto que alguna en alguna de las imágenes he tomado algún modelo porque no sabía exactamente bien como a lo mejor centrarlo y dibujarlo pero por lo general este tipo de dibujos me gusta hacerlo como desde la imaginación y luego aparte veréis que no hago boceto previo no suelo utilizar un lápiz no suele utilizar nada para hacer como un previo organización o una composición entonces luego directamente a como sale sí que también es una muy muy buena manera de aprender a dibujar a mí me parece porque es algo que te obliga a también tener en cuenta el espacio el donde van colocados cada cerca de elementos si es una persona donde tiene colocado con relación por ejemplo la cabeza con el cuerpo si hay algún otro elemento como iría ese elemento también encajado dentro de la composición es una cosa que llevo practicando muchísimo muchísimo tiempo también es cierto que porque mi estilo lo tengo bastante bastante trabajado entonces es como que en mi cabeza está la imagen ya completa y sólo tengo como que rellenar esos trazos que tiene en mi mente ahora es bueno me saltado antes el día de el donut que lo tengo por ahí luego lo veréis en la en el repaso final pero porque me acabo de dar cuenta ahora que estoy haciendo el audio que no lo he hecho que no lo he grabado y ahora estoy con una de las propuestas que me habéis dejado que es el día de la tortuga marina que es el 16 de junio creo que no puesto al final en el día en concreto pero bueno me ha parecido tan cute y tan genial hacer estas tortuguitas marinas al principio al principio pensaba en hacer como que la tortuga fuera más adulta pero sí que este toque al final he intentado imaginar cómo lo podía encajar y la verdad es que no estaba nada segura con ello así que he preferido hacerlo como más infantilizado porque sé que a ver es tirar un poco a lo fácil yo lo sé pero sé que lo voy a poder encajar bien y que más o menos va a salir como quiero así que pues nada aquí tienes estas tortuguitas yo no conocía este día la verdad así que muchas gracias por la persona que lo ha propuesto otra de las propuestas también ha sido el dibujar unas margaritas dibujar así como unas florecitas esto la verdad es que dibujar este tipo de plantas que estamos aburridos y saturados de verlo por todos los lados si eres o estás en un momento en el que no se te ocurre nada que dibujar sea margaritas es una cosa que es mega sencilla mega fácil y te pone como en el modo de empezar a dibujar tu cabeza no tiene y tu mente no tiene como que estar como sobresaturada pensando cómo hacer o cómo encajar un personaje con el otro cómo componerlo qué elementos añadir sin embargo las margaritas y las florecitas todos así como pequeños detalles es algo muy sencillo con el que empezar a trabajar en cómo va a estar tu mente dispuesta para el futuro trabajo el siguiente trabajo que tenemos que hacer así que ahora mismo voy a poner con el siguiente de las o la siguiente de las propuestas y es alguien esperando al autobús porque alguien estaba esperando en ese momento en autobús me ha parecido también como muy muy interesante muy gracioso porque la postura de esperar puede ser o sea puede tener tantas 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 versiones de decidido mantenerlo en una versión como un poco más positiva hay una persona aquí una muchacha que está como tranquilamente con su música sí que es cierto que a lo mejor depende un poco de si ese autobús está llegando a tiempo de la prisa que tú tengas de bueno todas esas cosas que implican o a lo mejor hay muchísima gente alrededor y no estás tan cómoda o no estás tan cómodo bueno aquí pasa en bristol que por lo general pasa hay muchos autobuses está más o menos bien comunicada a la ciudad pero si pasa que suelen tardar y suele haber muchísimos retrasos es más puede ser que en la pantalla te aparezca que el autobús que estás esperando casi va a llegar y de repente de repente desaparece como esa notificación del autobús y resulta que por lo que sea se ha averiado se ha cancelado ese viaje nadie te ha avisado de nada estás ahí esperando muchísimo rato entonces esa actitud sería diferente esa es la actitud que más que me ha tenido o que yo experimentado muchísimas veces pero bueno no pasa nada porque esta muchacha en concreto ha decidido estar ella tranquilamente así que ya lo último sólo le he puesto unos cuantos detalles para que se entendiera el contexto en el que ella está esperando como tiene su música puesta está en un momento como muy tranquilo muy relajado imaginad a dónde va imaginada a lo mejor se ha quedado con alguna amiga con algún amigo o si va a lo mejor a trabajar y le encanta su trabajo bueno hay cada uno que haga es que piense en la situación que considere a lo mejor va a haber por ahí algún amor quien sabe ahora estoy con esta nueva propuesta que también me ha parecido súper súper divertida que es la de las palomas tomando el té esto la verdad es que al principio bueno al principio mientras estaba pensando un poco así haciendo una idea general de cómo podía hacerlo tenía planteado otra como otra escena en sí pero bueno al final de decidir que estuvieran como las palomas integradas que fuera como una especie de de momento real de tomar el té con tazas a tamaño persona con una tetera a tamaño persona pero que por lo que sea pues estás estas palomas están humanizadas y ellas también están tomando el té tranquilamente a lo mejor tiene que haber hecho alguna mano humana así como para que se entendiera un poco más pero bueno no pasa nada me ha parecido muy muy gracioso humanizarlas poniendo estas pequeñas pajaritas haciéndolas así como muy elegantonas ellas mientras toman el té a pesar de que hay alguna que está un poco más en problemas que otras pero bueno y ahora finalmente pues ya sabéis le pongo este amarillo quería hablaros también acerca de cómo utilizo el color para estos sketches realmente es como darle un poco de vida tampoco o sea no es el aplicar este color no estoy como trabajando nada con ello ni practicando nada simplemente me gusta el cómo queda o sea no hay nada más allá en otros momentos o con otros a lo mejor tipo de bocetos o sketches sí que me gusta trabajar otros materiales y probar cosas pero en este tipo de bocetos rápidos divertidos que utilizas como para soltar la mano y para estar en un momento así tranquilo y un momento de imaginación y de estar contigo misma viendo también hasta dónde llega tu imaginación el cómo te puedes plantear todas esas a lo mejor propuestas que te vienen o todos esos temas que a lo mejor eliges mientras quieres empezar a hacer estos dibujos así que ya os digo que este amarillo es puramente decorativo no tiene tampoco mucho mucho más allá pero bueno ya en otro momento a lo mejor si puedo hacer algún vídeo trabajando un poco más todo lo que son más gamas de color o a lo mejor practicando para mí lo que serían otro tipo también de pues no sé técnicas ahora voy a pasar a hacer esta que también bueno es que todas han sido muy divertidas en verdad ponía como hartaz o algo así creo que estaba leyendo entiendo que es por la polémica hasta que ha habido hace poco del tartazo que se ha llevado la mona lisa por una persona que estaba haciendo un reclamo y estaba haciendo como una especie de llamada de atención y performance acerca de el cambio climático y del problema con el medio ambiente así que tampoco no sabía cómo encajarlo muy bien así que bueno lo he mantenido un poco simple la verdad es que a este a esta composición no le ha dado demasiadas vueltas sí que es cierto que la expresión de ella en mi cabeza era diferente y al final me ha salido esta no estoy completamente o no estoy no estoy muy contenta del todo con ella pero bueno no pasa nada porque al final también cuando estás dibujando sin guión y sin línea hacer este tipo de dibujos también te hace pues que a veces no llega a tener el resultado que tú quieres pero bueno ahora por último estoy haciendo esta última penúltima propuesta en verdad que es un mapache de vacaciones o mapaches de vacaciones aunque yo al final lo he dejado solo en uno sí pensé en ponerle en como una postura como que se le viera más la cara y que fuera a lo mejor un poco más tradicional pero sí que es cierto que si está de vacaciones me he imaginado a mí de vacaciones que hace tantos años que no voy a ir a la playa y me he imaginado en cómo estaría yo si estuviera en la playa y estaría así como panza arriba tomando el sol tranquilamente sin que nadie me moleste y si alrededor hay mucha gente y hay muchas cosas y mucho ruido es que estoy en la gloria y me da exactamente igual la última propuesta es de marian marian mundo ilustrado que es ilustradora la propuesta del mapache también es de mi amiga sana estas en concreto las digo porque sé que son ilustradoras sé que están en redes sociales entonces supongo que no les importará que comente así sus nombres no pasa nada bueno de todas formas igual os dejo sus redes sociales por abajo para que vayáis ahí a bichear las entonces marian me han propuesto una o como una salida al campo un paseo por el campo así que yo me la he imaginado a ella paseando tranquilamente además me ha parecido como interesante ponerle como todos sus materiales de arte también que si las acuarelas los pinceles las paletas así como que tiene tanto en la mochila que se le van cayendo por el camino y no sé la verdad es que lo he disfrutado un montón bueno los estoy disfrutando todos un montón en verdad son ejercicios que además son muy rápidos y es solo dejarte llevar 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 así que ya lo último le incorporado a sus dos gatitos bueno uno me ha quedado mejor que otro y ahora me di cuenta de que podía haber puesto a peti que es uno de los personajes que ella suele dibujar y pero bueno he puesto así como dos pajaritos al fondo que podrían también hacer como las veces de peti así que nada estoy poniendo aquí al final una especie bueno como un pequeño texto siempre también me gusta acompañar este tipo de ilustraciones con un poco de texto también ayuda un poco a la contextualización y luego también como que me parece curioso el que vaya el texto tomando la forma de todo el dibujo y así no sé me parece que siempre queda bien y la demás también te hace pararte un poco a mirar más el dibujo y no como hacer una pasada rápida como muchas veces nos pasa que hacemos una pasada así mega rápida y no nos fijamos en los detalles ni nada así que el texto por ahí puede ayudar y bueno florecillas hasta aquí ha llegado el vídeo voy a haceros un repaso así rápido para que también os fijéis en los detalles de cómo han quedado estas dos páginas espero que lo hayáis disfrutado espero también que a lo mejor os sirva de motivación para hacer también este tipo de ejercicios que de verdad que te pasas una tarde estupenda dibujando así que bueno no mucho más espero que tengáis una muy muy buena semana y nada nos vemos dentro de poquito también siempre te digo que te puedes suscribir al canal que me ayuda mucho también le puedes dar un like si te ha gustado el vídeo me encantaría eso porque además sé que este tipo de contenido os va gustando así que bueno tened muy muy buena semana y nos vemos la siguiente chao chao ¡Mua! 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 ¡Mua!